Y Noticias MX Presenta las Bebes Estatales El Partido Revolucionario Institucional entregó al YATAM el documento que contiene la Plataforma Electoral para el Proceso Electoral 2021 Personal del Ejército encontró semienterrados en un predio de la Colonia Almirador en el municipio de Miguel Alemán los cuerpos de dos hombres y una mujer Un comando armado los rescató de la funeraria donde habían sido llevados para practicarles la autopsia Productores rurales de Miquihuana, Jaumave, Palmillas, Tula, Bustamante, Nuevo Laredo, Ocampo y Ciudad Victoria que forman parte del corredor migratorio de la Mariposa Monarca recibieron apoyos del gobierno de Tamaulipas para la conservación de áreas de alimentación de la Mariposa Monarca en Tamaulipas El gobierno de Matamoros hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten realizar reuniones familiares asistir a encuentros donde se presenten aglomeraciones esto como medida para prevenir los contagios por COVID-19 Tres personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser hospitalizadas fue el saldo que dejó el accidente vial ocurrido en la carretera Victoria a la altura del ejido La Tijerita